Tomando de a caja, porque aquí en el Agustino se toma de a caja, se toma de a torre. Ahí está la cámara de Johnny Phil, mi causa Johnny Phil se va preparando, me dice Raulín. Me estoy cuidando porque ya es mi cumpleaños, la hago porque la hago. Ahí estamos nosotros, ahí estamos llegando nosotros para echarle la cumbia. ¡Internacional! La gente noche, mira el camino, llevo panacea. Hacia mi destino, cae de noche, mira el camino, llevo panacea. Hacia mi destino, piensa que mañana llegaré, piensa que mañana estaré. Soy solo, soy solo, un hombre que gana la vida corriendo. Por el río, soy tan solo, solo un chofer. Por el río, soy tan solo, solo un chofer. El cartera que va y me trajo una careta. Me he leído y me dices, olvídate de mí, tu recuerdo lo viejo muy dentro de mí. Si no había yo, yo siento un inmenso dolor. Al cartero, al cartero, llévate esa careta. Al cartero, al cartero, al cartero, llévate esa careta. Al cartero, por favor, dile que yo le quiero. Saluda, a la gente a Cucuí, ahí en Italia. Saluda, a la gente a Cucuí. El cartero, a la gente a Cucuí. Y hoy en día, vamos. ¡Preciso! Saludad a la gente a Cucuí. Arriba para la grilla. ¡La gente a Cucuí! Escucha mi lamento, escucha tu mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Escucha mi lamento, escucha tu mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Se te salve, para mí otra niña fue No estés solo, te he mirado como un niño Olvida esta vida mía, yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida esta vida mía, yo te quiero cada día, cada día más y más ¡Hola! ¡Unito de Santa María! ¡María Alejandra! ¡Cancuante de un ancho y sabor falta! ¡Aló! ¡Policía de una peregrina! ¡Celido! 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 Quiero ser de ti, quiero sentir de tus ojos el fuego Perdóname, perdóname, no sé cómo soy Perdóname, perdóname, no te quise vivir ¿Por qué te quiero tanto amor? ¿Por qué mi Señor vive sin tú? ¿Por qué no puedo estar sin ti? Perdóname, 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 perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si tu vida está rodeada de pobreza No sientas pena, no sientas vergüenza Sé que triste y muy dura es la vida Que no te va a dar ni por qué luchas Porque yo soy pobre, muy pobre como tú Tengo mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piensan y no les puedo dar Que me piensan y no les puedo dar Se luchar, se luchar, se triunfaré Con el vino nuevo y se lloró en el rey Porque solo así, luchando triunfaré Porque solo así, luchando triunfaré Mamita, ¿dónde estás? Si era me damed tanto tu calor Si era niño yo era Como tú me dejaste Mamita yo no con el este Si era me damed tanto tu calor Si era yo era Como tú me dejaste Cada vez que te veo Que en mi mente se forma Recordar el lindo sueño Dónde un bebé sonríe Y me dices la vida De mi cabeza, mi alma Mal sentir tus mal considércitas Pero que ya no está Y en todo el tercer compañero Y en donde ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mí y yo, y la madre mía Como aquel entonces, tan solo era un niño Y en esa pobreza, de penillo en la viento Vuelve a ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia Vuelve a ser como ayer Vuelve a ser como ayer Parola persigue el ritardo La gente es fuerza Los maridos de Flotera Sur Se nos intervira para Cukido de España Vuelve a ser como ayer Se nos intervira para Cukido de España Alejandro, Alejandro y Paz 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 Gracias.